¿Cuál es el módulo que te gusta más? ¿Con qué color os quedáis? A ver. Yo me quedo allí. Me quedo allí. Ay, le gusta el nuestro, Cari, a maquerizo. El blanco no existe en mi vida. Que ellos hayan conseguido que me resulte un espacio agradable en el que yo estaría con ellos hablando, discutiendo, durmiendo y con las dos geísas, que son como dos enanas chinas japonesas, de los más antiguos, y estando así, enhorabuena. Y la iluminación estaba muy bien. Me encanta. ¿Tienen ustedes un veredicto claro? Sí, lo tenemos. Antes las valoraciones, de todos modos. ¿Qué os ha parecido el comedor de José Irache? Yo tengo que deciros que a mí la solución del enmarcado y con los contornos en negro me ha parecido súper bonita. Me ha parecido muy Chanel. Hay una mezcla y una lección de decoración ahí que os doy la enhorabuena, de verdad. Gracias, Pepe. Bueno, yo quería hacer otro apunte. Quiero una piña Kits como esa en mi comedor. La comprará y te la regalará Irache. Bueno, la verdad que era el color más complicado y habéis sabido jugar con él. Para nosotros es, sin duda, el mejor trabajo de todos. José, dale un abrazo a tu mujer, hombre. Estoy apretando la mano, Manel. Bien, la mano está bien, pero esto ya merece un abrazo. Enhorabuena, chicos. Estáis salvados. Podéis subir al andamio. Y aparte, solo hay un pequeño detalle y es que por segunda vez una creación vuestra va a aparecer en la revista de interiores. Tercera, muy bien, tercera. Ahí los tiene contabilizados. Aplauso grande a los dos. Enhorabuena. Y al andamio. Estoy súper emocionada, la verdad. Orgullosísima de él, de mí, del trabajo que hemos hecho entre los dos. Súper compenetrados. Enhorabuena. Y bueno, pues nunca dos sin tres.